¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG. Soy Ana Birma Markeli desde la sala de redacción de la prensa de África. Les presento las noticias más destacadas de este lunes, inicio de semana. Comenzamos. Una investigación ha develado que tres ministros y seis viceministros ad honorem han costado al Estado más de 462 mil dólares en 16 meses de la Administración Bukele. Los ministros de Vivienda, Michel Son, la ministra de Desarrollo Local, María Chichilco, el viceministro de Hacienda, Gerson Posada, el viceministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alex Aspún y el viceministro de Seguridad, Mauricio Arriaza Chica, son funcionarios que han cobrado cantidades alternas a lo estipulado en la Ley de Salarios. Así como también lo ha hecho el exministro de Hacienda, Nelson Fuentes, el ex viceministro de Hacienda, Óscar Anaya, el ex viceministro de Ingresos, Douglas Rodríguez y la ex viceministra de Relaciones Exteriores, Integración y Promoción Económica, Cindy Portal. Estas personas han recibido cantidades mensuales que van desde los 3.572 dólares hasta los 7.500 cuando deberían de vengar entre los 3.345.15 dólares y los 2.652.1 según se contempla en la ley, dependiendo de su cargo. Instituciones sociales señalan que el órgano ejecutivo es el responsable de obstaculizar sistemáticamente el control que ejercen otras instituciones del Estado sobre él. El Instituto de Acceso a la Información Pública, la Fiscalía General de la República, la Corte de Cuentas, la Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional son los organismos estatales atacados por el Gobierno. Estas son afirmaciones hechas por Acción Ciudadana, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAT, la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP, la Fundación Nacional para el Desarrollo FUNTE, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social FUSADES y el Centro de Estudios Jurídicos, entre otras organizaciones. En un comunicado, las instituciones destacaron el esfuerzo que está realizando la Corte de Cuentas para cumplir sus funciones de supervisar el gasto de los fondos y donativos recibidos durante la pandemia. La ministra de Educación, Carla Jananía, calificó de sin sentido los señalamientos sobre el conflicto legal por uso de datos en la prueba avanzo. El dilema que se ha generado es por la utilización y protección de datos de estudiantes en la prueba avanzo. Sin embargo, Jananía recalcó que esa información es responsabilidad del Ministerio de Educación, institución que históricamente ha recibido y manejado datos confidenciales de estudiantes desde el momento en que son matriculados y no será ahora que el Ministerio haría mal uso de la información. La prueba avanzo para estudiantes que están por graduarse del bachillerato se aplicará desde este 1 de diciembre. El ministro de Trabajo y Previsión Social, Rolando Castro, aseguró que los trabajadores viajarán a Estados Unidos con visas H-2A, las cuales les permiten laborar con igualdad de condiciones como las tienen los ciudadanos de ese país. Sumado a ello, el ministro informó junto al encargado de negocios del Estado de Qatar, Tariq al-Otman, que se han abierto oportunidades laborales para los salvadoreños en dicho país oriental. El primer grupo de trabajadores rumbo a Estados Unidos salió el pasado diciembre, pero debido al COVID-19 el programa se había detenido este año. Gracias por haberme acompañado a una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana para compartirles más información como siempre. Hasta pronto. ¡Gracias!